De hecho, el que está aquí en la foto, aquí abajito, este es Carlos, aquí. Entonces, para que se vean bien el tamaño de los los, la altura de él, no sé, unas 3, 4 veces más, se mide unos 70 por 4, sáquenle cuentos más o menos para que vean la altura de la planta. Formas de crecimiento, hay diferentes también formas en las que se pueden encontrar las plantas. Tenemos aquí en esta parte, lo que viene siendo el candelabro o el cardón. Esta planta es donde está, la fotógrafa es la más alta, donde está, donde ya aparece. Con forma de candelabro, como lo que se llama, tenemos la forma columna, columna que es muy grande de estructuras. También es muy alta, el famoso saguaro, también siempre a nivel internacional nos identifican con un saguaro, con un rancherito bajo. ¿Verdad? Bueno, este es el famoso saguaro. Esta fotógrafa también es de Sonora. Tenemos lo que viene siendo formas como si fueran arbolitos. En el caso del garambullo, agarran, lo ves teléfono y piensas que es un arbolito, pero es la forma que presenta la planta. Tenemos la forma cilíndrica o de barril. También, este, también, muy, muy utilizada, lo que viene siendo el equilocerius para, sobre todo, para ornato, para los albines eróxicos, ¿no? El forma de, de, de plato, de raqueta, que lo podemos encontrar típicamente lo que viene siendo los nopales, ¿no? Las opuntias. Hay formas que las que crecen totalmente en el suelo, arrastrándose, no, no son erectas. En este caso, oh, en este caso tenemos, a lo que viene siendo el penicelius, que se llama esta forma que crece en postrados, ¿no? Tenemos, sin embargo, hay gente que a lo mejor dice, ¿no? Pues, como son epífitas, plantas que crecen sobre otras plantas. Así como han visto, a lo mejor es el paisle, lo han visto crecer sobre unos árboles buenos. Hay ciertas formas de cartaces que son epífitas, que crecen sobre otras plantas. En este caso tenemos que tener obesales. Otras también, muy interesantes, son trepadoras, como las plantas que van enrollándose, tal, en un árbol, bueno, estas no tienen estas estructuras que se llaman sacillos que parecen churritos, para ensatarse, pero para eso ellas utilizan las raíces, van creciendo raíces, y es lo que les van a ir ayudando a trepar en árboles, este, incluso, cerca. Formas las podemos encontrar, las plantas únicas, solas, una sola planta puede crecer en solviento, incluso, otras pueden ser agrupadas, como en este caso vemos en el quinocerio de sus terminios, que está atrás, está en el fin de la pitaya, donde se extrae la plantita. Y acá abajo tenemos la familiaria melanocentra, esta la podemos encontrar, incluso, solitaria, como la he hablado, o en conjunto, esta fotografía está muy particular, porque aquí están dos géneros diferentes, conviviendo y formando una sola masa completa, una forma sespitosa, significa que son agregadas, que crecen en conjunto. Algunos de estos tipos de crecimiento son característicos de ciertos géneros, y otros, como les decía, el ámbito no se entra, puede ser de la, puede ser variable, ¿no?, en el crecimiento. Sobre las estructuras, este, principales, de las principales que tienen a los cactus, que son plantas con espinas, ya hicimos la mención de que hay una que no presentan espinas, no solamente, pero pues bueno, la variedad de espinas tiene mucho que ver de acuerdo del hábitat, del entorno donde vive, y también, este, de los géneros. Es una forma para diferenciar entre géneros o entre especies de plantas.